Estas imágenes corresponden a una de las muchas transmisiones o fragmentos de las mismas que se conservan en el archivo de Televisión Española. Estamos en la jornada 21 de Liga, 9 de febrero de 1969. El Elche es octavo y el Atlético de Madrid es noveno. No estamos hablando de un Elche cualquiera, porque fue el Elche dirigido por el portero uruguayo Roque Maspoli, que llegó a la final de Copa del 69, y con los Araquistá y Niborra Ballesteras en Sillón Par, el ciriaco Cano, sí, el del Sporting, y el goleador Babá y Serena, el jugador que metió el gol de la sexta Copa de Europa del Real Madrid. Vamos, un equipazo. Y ahora recordamos con la voz de Miguel Ors los goles de aquel encuentro que finalizó con empate a dos. Las formaciones de los dos equipos son las siguientes. Por el Atlético de Madrid salen Rodri, Portero, Colo, Grifa, Calleja, Defensas, Medios, Melo, Gallo y delanteros, Hernández, Irureta, Gárate, Lamata y Collar. Collar, capitán del equipo rojo y blanco. Ahora en el centro de la pantalla se encuentra el colegiado valenciano árbitro del encuentro, señor Aguado, David, es conocido por David, estará ayudado en las bandas por Serrano y Marcos. Y aquí están los jugadores del Elche. La formación del Elche es la siguiente. Portero, Araquistáin, Defensas, Ballester y Borra, González, Medios, Ciriaco y Jompar. Y delanteros, Serena, Curro, Babá, Asensi y Emilio. Es novedad en el Elche la alineación de Ballester. Ahí lo tienen ustedes a la izquierda de pie. El defensa lateral derecho Ballester ha estado dudoso hasta el último momento. Daba la impresión que no iba a jugar, pero al final Máspolis ha decidido que juegue. Saca Ballester sobre Emilio. Serena, se le ha ido el balón. Ha despejado Calleja. Gárate. Delantero centro rojiblanco. Y es Gárate el que acaba de marcar. 1-0 a favor del Atlético en Altavich. Y el balón ha rebotado en la pierna de Melo. Asensi. Rodri ha salido y Babá acaba de marcar. El delantero centro ilícitano. Aquí lo tienen ustedes. En el minuto 17 del primer tiempo empate a uno. Marcó primero el Atlético de Madrid por mediación de Gárate. Y el delantero centro ilícitano ha conseguido el empate en el minuto 17 en una jugada muy bonita de Asensi. Que ha sido quien le ha pasado el balón y ha permitido el remate a Babá. Llevamos exactamente de este segundo tiempo 28 minutos. Colosé dirige para sacar el fuera de banda. Grifa. Asensi lleva el balón. Babá. Ha marcado Babá y el árbitro lo concede. Ha sido el segundo gol. Les ofrecemos la repetición en que la pelota acaba rematada por Serena en las mallas. Es Serena. Es Serena el autor del gol. Y la jugada la ha realizado una vez más Asensi. Y ahí tienen ustedes a Asensi, a Serena y Babá. Serena felicitado por todos sus compañeros por este gol en el minuto 29 de la segunda parte. 2-1 a favor del Elche. Babá. Sobre Asensi. Que ha intervenido en los dos goles. Él ha producido los dos pases de los goles del Elche. La mata sobre Gárate. González se ha cruzado. Gárate tira. Y acaba de marcar Gárate. Repetición de la jugada. La defensa ilicitana no se entiende y Gárate aprovecha para conseguir el segundo tanto del atlético. Constджión de la jugada.